Esto que ven ustedes a mis espaldas es producto del trabajo, del esfuerzo, es producto de las gestiones realizadas, pero sobre todo, es producto de haber logrado recuperar algo que no se compra con ningún dinero del mundo, la confianza. Confianza para que inversionistas de energías limpias, nacionales y extranjeras, decidieran establecer sus empresas aquí en Tamaulipas. Gracias a este tipo de inversiones, hoy Tamaulipas es el estado energético por excelencia en México. Es de los estados de mayor producción en energías limpias, en energías renovables. Con inversiones como estas, por supuesto que fomentamos el desarrollo del estado. Evitamos más contaminación al país, se genera energía más barata, con el propósito que tú y tu familia paguen menos en sus recibos de luz. Estas inversiones no solamente generan miles de empleos, sino que también generan ingresos para los dueños de las tierras, que muchos de ellos son núcleos ejidales y que jamás habían tenido ingreso alguno por sus tierras por otra actividad productiva adicional, como lo tienen en este momento. Pero ahora resulta que el gobierno federal, con una determinación acordada desde el centro del país, quiere poner fin a desarrollos como estos, que se lograron con el esfuerzo de varios años de empresarios nacionales y extranjeros, y con el consenso de comunidades que estuvieron involucradas para concretar estos proyectos. Con este tipo de determinaciones, se afecta el progreso de nuestro estado. Se afecta también a las familias tamaulipecas. Por decisiones como estas, les repito, lamentablemente se seguirá pagando más caro el servicio de luz. ¿O acaso el gobierno federal, al cancelar estos proyectos de energías limpias, bajará el costo de la luz para las familias tamaulipecas, así como ocurre allá en Tabasco? Bueno, definitivamente no creo que esto ocurra. La desafortunada decisión de frenar los proyectos de desarrollo de energías limpias, impactará negativamente en los 11 parques eólicos que actualmente están en operación en Tamaulipas, y que han representado inversiones por más de 2.300 millones de dólares, y una fuente importante para la creación de empleos en nuestro estado. Adicionalmente, cancelar los cuatro proyectos energéticos que estaban por arrancar representa una pérdida de más de 1.200 millones de dólares que dejarían de invertirse en nuestro estado. Esto, esto no lo vamos a permitir. Y que quede claro, yo no estoy engañando a nadie. Siempre dije que iba a defender los intereses de Tamaulipas, los intereses de las y los tamaulipecos, y eso, eso es lo que estoy haciendo. Ya basta de simulaciones y de engaños. No puede ser que la federación se pronuncie en contra del desarrollo y del progreso regional y nacional de nuestro país. Estados como el nuestro se han dedicado a fomentar la productividad, el crecimiento, la generación de empleos y la competitividad. Pero desde el centro se trata de frenar y bloquear de un plumazo este desarrollo. Mientras hoy en día las nuevas generaciones nos exigen a gritos por el mundo entero que cuidemos el medio ambiente, el gobierno federal pretende regresar al pasado, utilizando combustóleo para generar energía eléctrica, que por cierto, es muy caro, y con ello seguir contaminando y causando daño al país. Y por cierto, para todos aquellos que piensan que tengo un interés personal en defender proyectos como estos, les preciso, por supuesto que lo tengo. Ese interés se llama Tamaulipas. Mi único interés es el progreso y el desarrollo de nuestro Estado y el bienestar de su gente. Mi único interés es el que la ciudadanía pague menos por el servicio de luz y que se contribuya a reducir los niveles de contaminación en México. No debemos permitir que la difícil situación económica por la que atraviesa el país se agrave aún más por decisiones alejadas a la realidad. Aquí tenemos la convicción de defender a nuestro Estado, a nuestra gente. Ante esta y cualquier otra medida contraria al interés de los tamaulipecos, daremos la lucha. No claudicaremos en esta decisión. Utilizaremos todos los medios legales para evitar que pretendan seguir frenando el desarrollo y el progreso de nuestro Estado. Muchas gracias.